A nuestro país le falta mucha solidaridad para hablar sobre un concepto totalmente de igualdad. De solidaridad hablo del consejo que yo tengo, muestrarte lo que me sobra es compartir lo que tengo. La solidaridad mía, aquí se la presentamos, que los que menos tenemos somos los que sí matamos. Y cuando ya nunca quiero yo, les comento en Pedregal, que haya solidaridad pa' pasar a la final. Pa' pasar a la final, tienes que dejar el miedo, tengo solidaridad, ma' regalarle no puedo ver. Tierra, fugante, berraca, también solidaridad, son las cosas que se ven y tiene esta ciudad. Va a poder que le disfase en esta oportunidad, creo que el jurado debe tener solidaridad. No es de solidaridad, le cuento en este momento, es por hacer buena toroba y hoy mostrar mi talento. Mi gracias a la alcaldía y a los de Pedregal, por la solidaridad mostrada en el festival. Con la solidaridad, con la solidaridad, con la solidaridad que se ha vivido aquí, con la gente que vivió años allá en Itagüí. Gracias.